Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo hablaremos de los modelos cinemáticos de robots móviles con ruedas. Por tanto, los objetivos de la presentación son, por un lado, comprender el problema cinemático y su aplicación a la robótica, los modelos cinemáticos directos en este caso. Conocer qué tipo de restricciones al movimiento impone cada tipo de rueda que tiene el robot y clasificar los robots según su grado de movilidad y maniobrabilidad y obtener unos modelos cinemáticos para, en este caso, lo haremos de forma concreta para los robots omnidireccional, diferencial y triciclo o tipo coche. El contenido de esta presentación en realidad se ha obtenido a partir de un trabajo bien conocido de Campion en el que se estableció una clasificación de los robots con ruedas y se obtuvo una metodología para obtener el modelo cinemático y dinámico también de estos robots. Con el objetivo de poder controlar los robots con ruedas utilizamos con frecuencia modelos cinemáticos. Estos modelos no son más que ecuaciones diferenciales que describen la evolución temporal de la velocidad de la base del robot ante determinadas entradas del sistema. En este caso, las velocidades de la base del robot sería el vector q punto y la central del sistema sería el vector zi. Por ello, necesitamos primero comprender qué tipo de variables vamos a tener que manejar para resolver este problema empezando lógicamente pues lo que sería la postura del robot que sería, estaría definida por tres variables que serían las coordenadas x e y para definir la posición y la coordenada cita para definir el ángulo y lógicamente el vector velocidad como ya hemos mencionado sería en este caso la derivada de estas variables. Bueno, pues un modelo cinemático directo es aquel que permite conocer las velocidades del robot a partir de las entradas mientras que su relación inversa sería justo al contrario. Se trata de conocer qué entradas debemos aplicar el robot para que la velocidad de la base se mueva conforme a un cierto valor deseado. Por lo general, los modelos inversos no podremos obtenerlos simplemente invirtiendo el modelo directo ya que aparece una serie de restricciones como consecuencia de las ruedas que nos impiden utilizarlo de esta forma, pero esto no lo vamos a ver en esta presentación. Por lo general, nos interesará conocer no sólo las velocidades de la base con respecto a un sistema de referencia fijo, sino también las velocidades con respecto al propio sistema de referencia del robot, es decir, las velocidades locales. Esto se puede conseguir utilizando una matriz de rotación que transforma las coordenadas globales en coordenadas locales y en este caso tenemos que tener en cuenta también que el robot se mueve, Q, se mueve dentro del espacio R2S1, quiere decir que las coordenadas de posición puede tomar cualquier intervalo real, pero la coordenada de orientación está definida en el intervalo 0, 2 pi. Bueno, las ruedas de un robot le permiten desplazarse, por lo que en general sabremos que existen un único punto de contacto entre la rueda y el suelo y en función o distinguiremos diferentes tipos de ruedas, entre las convencionales tenemos las ruedas fijas, orientables centradas y orientable descentrada, frente a lo que sería la rueda sueca, que es una rueda no convencional. La principal diferencia es que en las ruedas convencionales asumiremos que existe una condición de rodadura sin deslizamiento, lo que implica que la velocidad en el punto de contacto es 0, tanto en la dirección en la que se mueve la rueda, la dirección de la rueda, como en su dirección ortogonal, en ese punto la velocidad es 0, mientras que en el caso de la rueda sueca esto no ocurre y sólo en la dirección de la rueda se tiene una velocidad nula, mientras que en la ortogonal existe una velocidad de desplazamiento. bien, en esta transparencia os he incluido las restricciones de movimiento que impone cada tipo de rueda, por ejemplo, la rueda fija se define por tres parámetros que serían el ángulo alfa, la distancia L, que definen la posición fundamentalmente de la rueda con respecto al sistema de referencia local del robot y también el ángulo beta, la orientación que tiene la rueda con respecto a este sistema de referencia. Las ruedas orientables centradas tienen en realidad las mismas ecuaciones que las ruedas fijas, con la excepción de que el ángulo beta cambia con el tiempo y por tanto, bueno, pues cuando tengamos que modificar este valor lo tendremos que hacer, pero no de forma instantánea, esto lo veremos. La rueda orientable descentrada es una rueda que gira con respecto a un cierto eje vertical, es decir, que tiene una rotación con respecto a un cierto eje vertical, que está separado a una distancia D de lo que sería el eje horizontal, que es el eje en el que gira, digamos, la rueda en su movimiento avance. La rueda sueca tiene como parámetro adicional que no tienen estas ruedas, en este caso sería el ángulo de los rodillos, que es el ángulo en el que se desliza o es una cierta dirección en la que realmente se desliza esta rueda, ¿vale? Por lo general este ángulo tendrá que ser diferente cero, ya que si fuera cero estaríamos en un caso similar al de la rueda fija y por tanto nos iríamos a las ecuaciones de la rueda fija, ¿vale? Deducir o entender las ecuaciones que os estoy mostrando aquí lleva un tiempo, ¿vale? Pero en esencia, fundamentalmente, lo que están relacionando son las velocidades de la base del robot, que es el vector q punto con respecto a r, r quiere decir el sistema de referencia del robot, están relacionando esas velocidades con las velocidades de las ruedas o velocidades y ángulos de las ruedas. Si de forma general lo que tenemos es ahora un conjunto de nf, ruedas fijas, o nc, ruedas orientables, nc, ruedas orientables descentradas y nsw o ruedas suecas, bueno pues tenemos que replicar estas restricciones que he puesto antes para todas y cada una del número de ruedas que tengamos, ¿vale? Formando de forma compacta estas ecuaciones que veis aquí. Tendríamos una matriz jf que definiría todo el conjunto de restricciones que afectaría a las ruedas fijas, que multiplicado por el vector de velocidad local más la velocidad de las ruedas, tiene que ser por la condición que hemos establecido que en el punto, la velocidad en ese punto en la dirección de movimiento de la rueda, tendría que ser cero. Y de la misma forma tendríamos, por ejemplo, para el caso de las ruedas fijas, la matriz cf, que multiplicado por el vector de velocidad local, tendría que ser cero porque hemos asumido que no existe deslizamiento. Bien, bueno pues estas expresiones que veis aquí no son más que una forma de establecer de forma compacta todo un conjunto de restricciones que tenemos según el número de ruedas fijas que tengamos, ¿vale? Y por lo tanto, al final, un robot, en un caso general, que estará compuesto por diferentes tipos de ruedas, lo que tenemos que hacer es combinar estas restricciones y lo que estamos mostrando en la parte de la izquierda es en realidad una composición, por ejemplo, la matriz j, sería una composición por filas de todas las matrices j de cada una de las tipos de ruedas que hemos visto anteriormente. El vector de velocidad, en este caso, se multiplica por una matriz diagonal que tiene elementos unitarios, excepto para el caso de las ruedas suecas, que aparecen unos términos de coseno del rodillo. La ecuación más interesante, a mi juicio, en realidad es la de la restricción de no deslizamiento. La que si os fijáis es la que resalto en rojo. Las matrices cf y cc se multiplican por el vector de velocidad local del robot y esto, según la restricción, debe ser igual a cero. Bueno, pues esto quiere decir que el vector de velocidad, este vector de velocidad, en realidad, por definición, pertenece precisamente al espacio nulo de estas matrices cf y cc. O lo que es lo mismo, que este vector tiene que ser una combinación lineal de los vectores columna de una cierta matriz sigma, que podemos calcular. De hecho, en MATLAB, por ejemplo, el comando null, nos da precisamente esta matriz sigma. Tened en cuenta que la matriz no es única, pueden haber varias. Pero bueno, lo importante aquí es analizar esta matriz, ya que el rango, o estas matrices, ya que el rango, nos determinarán lo que es la movilidad del robot. Por ejemplo, si el rango fuera tres, quiere decir que el robot no puede moverse. Porque la única solución que cumpliría con la restricción sería aquella que las velocidades son cero. Entonces, aquí entramos ahora en una serie de conceptos que definiremos en función precisamente de estas matrices. Por un lado tenemos la maniobrabilidad del robot, que es el número de ruedas orientables que son independientes y que, lógicamente, esto coincide con el rango de la matriz cc. Y esto nos daría, digamos, el número de, digamos, de ruedas que podemos orientar de forma independiente. Por otro lado, tenemos el número de ruedas fijas con orientación distinta. En este caso, esto sería el rango de la matriz cf. Y definimos a este valor como delta f. Bueno, pues la movilidad de un robot es precisamente tres, porque son tres grados de libertad los que tenemos. Recordad que tenemos x, y y cita, ¿vale? Es el espacio en el que nos movemos. Tres menos, precisamente, delta f menos delta s, ¿vale? De hecho, formalmente, la movilidad representa los grados de libertad que tiene el robot que pueden ser directamente manipulados con entradas sin reorientar las ruedas orientables centradas. Por lo general, para que un robot o para que un vehículo se considere no degenerado, es decir, que podamos controlarlo, deben de cumplirse una serie de condiciones sobre la movilidad y la maniobrabilidad que estamos indicando justo aquí abajo. Bueno, pues llegados a este punto, precisamente, recordad que os he mencionado al inicio de la presentación que esto está basado en un trabajo de Campion. Bien, pues en este trabajo se definen, precisamente, hasta cinco tipos de robots diferentes usando como parámetros los grados de movilidad y maniobrabilidad para poder distinguirlos. Así pues, un robot de tipo 3.0 es un robot con movilidad 3 y 0 grados de maniobrabilidad. Se trata de un robot que tiene ruedas suecas o ruedas orientables, descentradas. Puede ser de las dos formas y se conoce en la literatura como robot omnidireccional. El robot tipo 2.0 tiene una rueda fija, en realidad puede tener más, pero en este caso tiene una rueda fija apuntando, una o varias ruedas fijas apuntando en una dirección y se conoce como robot diferencial. El robot 1.1 es un robot que tiene una o varias ruedas fijas en la misma orientación y una o varias ruedas orientables pero coordinadas. Este robot lo conocemos como triciclo o coche o también sería el modelo cinemático de una moto, por ejemplo. Los robots 2.1 y 1.2 son robots menos frecuentes, no tienen ruedas fijas, solo tienen ruedas orientables, centradas y puede que alguna otra rueda de apoyo que no restringiría la movilidad. Para deducir el modelo cinemático del robot, volvemos de nuevo al concepto del espacio nulo de las matrices cf y cc. Entonces, si qr. pertenece a dicho espacio, entonces q. se puede obtener precisamente a partir de la combinación lineal de las matrices r por sigma. Esto quiere decir que existe un vector de entradas, chi, tal que cumple la ecuación que hemos resaltado en rojo. De forma que q. es igual a r por sigma por chi. En realidad, también hemos incluido una segunda ecuación. Esta ecuación solo se usa si el robot tiene ruedas orientables centradas. Ya que asumiremos que el ángulo que hace falta dentro de la matriz sigma, pues no puede cambiar de forma instantánea y lo hace a través de una cierta velocidad de rueda. Bien, de hecho, las velocidades las podemos obtener, las velocidades de las ruedas las podemos obtener a partir de las entradas chi, tal y como se indica en la expresión que está subrayada. Ya que en este caso la matriz G es siempre invertible por ser diagonal. Bueno, pues a modo de ejemplo os muestro el caso de un robot con cuatro ruedas omnidireccionales y los rodillos girados a 45 grados. En la tabla os muestro los parámetros de las ruedas del robot y la ecuación que está resaltada en rojo es precisamente el modelo cinemático de este robot. En el que vemos las tres velocidades o variables de velocidad del robot que están o que se definen o se obtienen a partir de ciertas entradas. En este caso las entradas coinciden con las direcciones locales de movimiento del robot, es decir, que las entradas serían aquellas direcciones locales de referencia que queremos mover el robot o que estamos moviendo el robot y entonces la base del robot se moverá precisamente con respecto al sistema de referencia global, bueno, pues como se indica en el modelo cinemático que veis resaltado. Vale, se pueden obtener también lógicamente expresiones para lo que serían las velocidades de las ruedas, que sería la ecuación de al lado, vale, a partir de estas velocidades deseadas. Vale, por otro lado el robot diferencial en este caso tiene solo dos ruedas fijas, en los hay que tiene una bola de apoyo, otros utilizan una rueda orientable descentrada, pero que cinemáticamente hablando no tiene relevancia en este caso. Vale, en la tabla os muestro los valores que deben de tener los parámetros de las ruedas, siendo la rueda izquierda la número uno y la rueda derecha la número dos. La ecuación que está resaltada en rojo de nuevo es el modelo cinemático del robot diferencial, en este caso tiene como entradas, las entradas realmente corresponden a lo que sería la velocidad angular, perdón, lineal y angular de lo que sería la base, denotadas habitualmente como v y omega. Vale, en realidad a este modelo se le conoce también como modelo uniciclo, vale, a veces le llamamos modelo uniciclo. Vale, las velocidades de las ruedas se pueden obtener fácilmente también, de nuevo, a partir de precisamente de la velocidad lineal y angular, vale, con las expresiones que veis justo a la derecha, y de hecho existe también la relación inversa en la que podríamos, a partir de las velocidades de la rueda, calcular la velocidad lineal y angular tal y como se indica hoy. Y bien, y por último tendríamos el robot tipo triciclo, en el que tiene una serie de parámetros como se indican en la tabla, vale, tenemos tres ruedas, dos fijas y una orientable centrada, el valor beta 3 es en realidad consecuencia de ampliar el modelo cinemático con una entrada adicional de comando de velocidad, vale, en la ecuación resaltada en rojo, precisamente es el modelo cinemático, observamos que además de la entrada chi 1, que sería la que corresponde en realidad a la velocidad que tiene la rueda orientable en su dirección de avance, tenemos también la entrada mu 1, que sería precisamente la velocidad de giro para la rotación de ese, para cambiar la orientación de esa rueda orientable. Las velocidades de las ruedas fijas también podemos calcularlas a partir precisamente, con las expresiones que os proporciono justo a la derecha, a partir del ángulo de la rueda y la velocidad de avance, y también podríamos obtener lógicamente una expresión inversa. Bien, pues en esta presentación he explicado los modelos cinemáticos de robots móviles con ruedas. Muchas gracias.